Oración al Divino Niño Jesús Oh Dulcísimo Niño Jesús, que has dicho, todo lo que quieran pedir, pídanlo por los méritos de mi infancia, y nada les será negado. Si quieren agradarme, confíen en mí. Si quieren agradarme más, confíen más. Y si quieren agradarme inmensamente, confíen inmensamente en mí. Oh Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, ayúdanos a llevar una vida santa. Perdona nuestras culpas y líbranos de los castigos que nos merecemos, por nuestros pecados y de todos los peligros. Por el alma y por el cuerpo, concédenos aquellos favores que estamos necesitando. Y después de una vida llena de paz y de alegría, llévanos a la gloria del paraíso donde reinas con el Padre y del Espíritu Santo. Amén.